Hola chicas, yo soy la docente Guñesca Mendoza de Ciencias Sociales y el día de hoy hablaremos del tema Efemérides del mes de junio. 2 de junio, muerte de Luisa Cáceres de Arizmendi. Fue una luchadora por la independencia de Venezuela desde muy temprana edad. Participó en la emigración de Oriente y se casó con el principal cadacilla de los patriotas de la isla de Margarita, coronel Juan Bautista Arizmendi. La heroína margariteña de la guerra de la independencia venezolana muere en Caracas el 2 de junio de 1866. El 24 de agosto de 1876, los restos fueron trasladados al Panteón Nacional, convirtiéndose así en la primera mujer cuyos restos reposan en lo más alto del altar de la patria. 4 de junio, muerte del mariscal Antonio José de Sucre. También conocido como el gran mariscal de Ayacucho, fue político mariscal y militar venezolano, prócer de la emancipación hispanoamericana y principal héroe de la actual República de Ecuador, así como un diplomático y estadística, presidente de Bolívar y gobernador del Perú, general de jefe del ejército de la Gran Colombia, comandante del ejército del sur y gran mariscal de Ayacucho. Es considerado como uno de los militares más completos en los próceres de la independencia de Sudamérica. 13 de junio, natalicio de José Antonio Páez. El general José Antonio Páez forma parte en la primera orden de la Legión de los Próceres de la Independencia de Venezuela, libro de importantes batallas junto al libertador Simón Bolívar, entre ellas el avance de Cebarina, la campaña de Apure, la batalla de las queseras del medio. En 1921 comandó la primera división de la Gran Batalla de Carabó, que selló nuestra independencia, donde en pleno campo de batalla, Bolívar lo ascendió a general de jefe del ejército colombiano. 15 de junio, decreto de guerra-muerte. El 15 de junio de 1813, el general Simón Bolívar, brigada de la Unión, general de jefe del ejército del norte y recién proclamado en Mérida libertador de Venezuela, firma el decreto de guerra-muerte contra los españoles, un mes después de emprender la heroica campaña admirada, para lograr la libertad de territorios americanos del gobierno intruso de España. 22 de junio, instalación del Congreso de Panamá, Congreso Antifionítico de Panamá. Fue una reunión de la República Hispanoamericana convocada por Simón Bolívar. Se celebró en la ciudad de Panamá y su instalación se llevó a cabo el 22 de junio de 1826 y finalizó el 15 de julio del mismo año. También se conoce como Congreso de Panamá. 24 de junio, batalla de Carabobo. Se llevó a cabo el 24 de junio de 1821 y se selló la independencia de Venezuela. Se enfrentaron al ejército patriota comandado por Simón Bolívar y el ejército realista. La cabeza de Miguel Torres, la batalla de Carabobo está considerada la empresa más importante de la gesta de la independencia. 24 de junio, festividad de San Juan. El frenesí de los tambores de San Juan marca las fiestas del 24 de junio cuando se celebra el Día de San Juan Bautista en las poblaciones de herencias africanas en Venezuela. 24 de junio, Día del Ejército. El Día del Ejército empezó a celebrarse el 24 de junio a partir del año 1949 por decreto del coronel Carlos Delgado, pero entendiéndose que es decir que el ejército se refería a todas las Fuerzas Armadas Militares de Venezuela. 29 de junio, muerte de José Gregorio Hernández. El doctor José Gregorio Hernández nació en el estado de Trujillo el 26 de octubre de 1864. Fue médico, científico, profesor, filántropo de vocación católica y franciscano seclar venezolano, declarado viato por la Iglesia Católica. Tercer domingo de junio, Día del Padre. Es una celebración u homenaje dedicada a los padres, en general la tradición católica europea, lo que memora el 19 de marzo, Día de San José, Padre Adoptivo de Jesús. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos. Chau.